¿Qué es el acto de clausura del Congreso? Porque vamos con un cierto retraso y, además, para que puedan así asistir, estar en la visita de la catedral a partir de la ONU y media. Tiene la palabra José Manuel Martín. Muchísimas gracias. Procedo a presentar a Carmen Castiella. Carmen, bienvenida. Diplomática de carrera desde el año 2000, licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y máster en Comunidades Europeas y Derechos Humanos por la Universidad Pontificia de Salamanca. Su relación con América Latina y Caribe es un denominador común a lo largo de toda su carrera. En el año 2001 se incorporó a la Embajada de España en Guatemala. En 2004 se traslada a París, la Embajada también de España como consejera. Y, después de cuatro años, se incorpora al Gabinete de Presidencia del Gobierno de España como asesora en el Departamento de Política Internacional y Seguridad. En el año 2011 toma posesión como jefa del Departamento de Cooperación con Centroamérica, México y Caribe en la ECIT, su primera estancia en la ECIT como tal. En el año 2012 se traslada a Nueva York como consejera en la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas. y, recientemente, en el año 2017, fue nombrada directora de Cooperación con América Latina y Caribe en la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muchísimas gracias, Carmen. Buenos días a todos, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Excelentísimo rector de la Universidad de Loyola, estimado directora de la Fundación ENTEA, estimado presidente de redes, señoras y señores, queridos amigos y amigas, quiero comenzar agradeciendo, en nombre de la gente española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, la oportunidad que nos habéis brindado de participar en este cuarto congreso internacional de estudios de desarrollo, que, además, tenemos el placer de apoyar, y que nos va o me va a ofrecer a mí la oportunidad de poder compartir con todos vosotros algunas orientaciones, siquiera generales, del trabajo que pretende emprender la ECID en el año 2019, ¿no? Quiero comenzar excusando a la directora de la ECID, Aina Calvo, que tenía previsto acudir, pero por un cambio de agenda, porque cuando uno accede a un puesto de responsabilidad descubre rápidamente que deja de ser dueño en su agenda, y es lo que le ha pasado a mi jefa, y es lo que me ha pasado también a mí esta mañana, cuando se me ha cruzado en el camino la huelga de Renfe, y en lugar de poder estar acompañado desde el principio, llego justo para la clausura, que es, en fin, la manera menos adecuada de participar en un congreso, y pido mis excusas por ello, ¿no? Me gustaría comenzar felicitándoos, primero, por la consolidación de este congreso, que ya alcanza su cuarta edición, y por el éxito de la convocatoria, felicitándoos también por celebrarlo en Córdoba, no solo porque Córdoba es la sede de dos instituciones de enorme prestigio académico, como son la Universidad Loyola y la Fundación ETEA, con las que la ECID viene trabajando desde hace mucho tiempo, fundamentalmente en Centroamérica, sino también porque Córdoba es, sin lugar a duda, una ciudad muy comprometida con la Agenda 2030, y de alguna manera puede ser un ejemplo paradigmático de lo que las ciudades pueden contribuir a la consecución de los ODS, como plataformas para generar alianzas multiactor, que generen soluciones innovadoras y nos permitan acercarnos un poquito más a esa meta común de los ODS. Quiero felicitaros también por la temática elegida, la investigación sobre desarrollo frente a los límites de la globalización, y por la oportunidad de las 14 líneas temáticas en las que habéis trabajado. Habéis hablado del papel de la universidad, de los retos de la Agenda 2030, de la financiación y la gobernanza de la Agenda, de sus propias limitaciones, lo cual me parece profundamente interesante, y estoy convencida que serán todas ellas contribuciones de calidad para tratar de comprender un poquito mejor los retos a los que nos enfrentamos y ser en ese sentido capaces de abordarlos también con mayor eficacia. Permitidme explicaros o exponeros brevemente cómo entendemos la Agenda 2030 y qué impacto consideramos que va a tener en la cooperación española y de manera más concreta en la forma de trabajar de la ECID. La Agenda 2030, más allá del propósito general y ciertamente muy ambicioso de no dejar a nadie atrás, es fundamentalmente una agenda transformadora y es algo que precisamente en la última sesión estaban señalando y universal. Es transformadora, bueno, porque llama a un nuevo reparto de responsabilidades, porque llama a un cambio de paradigma y a un nuevo modelo de desarrollo sostenible compartido entre todos, nos llama a hacerlo con una nueva mirada, subrayando la importancia de la sostenibilidad y hacerlo a través de acciones integrales, teniendo en cuenta las personas, el planeta, la paz y la prosperidad. Es sin duda también una agenda universal, porque nos interpela a todos, de alguna manera supera y hace obsoleto el reparto tradicional de roles entre el norte y el sur. Y eso es algo que yo creo que todavía no estamos comenzando a percibir en toda su amplitud. ¿Cómo impacta esa agenda transformadora y universal en la cooperación española? Creemos que lo principal, lo más esencial y también es algo que de alguna manera subyacía en lo que se abordó en la anterior sesión, es la necesidad de devolver la centralidad de la cooperación en la acción del gobierno. De alguna manera eso va a definir qué aspiramos a ser como país, cómo queremos vernos los españoles cuando nos miremos al espejo y qué imagen queremos devolver al mundo. Hace unos días, en el 30 aniversario de la ECID, Victoria Camps, la catedrática de ética de la Universidad de Barcelona, nos decía de alguna manera en una charla magistral que nos ofreció, de una manera un poco provocadora, nos decía que existe cooperación porque no existe justicia. Yo quiero pensar que efectivamente en España aspiramos a contribuir a un mundo más justo y entre tanto a ser solidarios y creo que en eso estamos. ¿Cómo devolvemos la centralidad o en qué se plasma esa necesaria centralidad de la cooperación en la acción del gobierno? Pues nuestro objetivo sería triple, sería situar la Agenda 2030 en el centro de la identidad de España, en el mundo. Consiste también en poner la cooperación española al servicio de los ODS y hacerlo a través del diálogo y de la coordinación. En realidad, lo que nos está forzando a hacer la Agenda 2030 y es una obligación muy bienvenida es a repensar, es a repensar la cooperación, es a volver a plantear cómo queremos hacerla. Sabemos que vamos a tener que hacerla a través de la indispensable coordinación de actores, sabemos que tenemos que aspirar a una cooperación ética, transparente, abierta a los ciudadanos, importantísimo también el aspecto del relato que se mencionaba previamente, la necesidad de contar a todos los españoles aquello que se hace, rendir cuentas, que puedan ellos también alimentar esa orientación de hacia dónde va la cooperación española, que se sientan parte de la misma, que puedan también criticarla y sobre todo, y yo creo que es algo que también hemos olvidado en España, se sientan orgullosos de lo que se hace en cooperación con el esfuerzo y la solidaridad de todos nuestros ciudadanos. Y por último, necesitaremos evidentemente asegurar la coherencia de políticas. ¿Qué cambios vemos ya inmediatos en la ECID fruto de esta agencia, esta agenda, perdón, transformadora y universal? Me voy a centrar en cuatro ideas generales. La primera es la necesidad que tenemos de articular un nuevo marco estratégico de colaboración con todos los actores de la cooperación. Un marco que nos permita establecer un diálogo permanente que parta de la concepción de la cooperación para el desarrollo como una política de Estado. Hablamos de promover una coordinación con universidades, con sector privado, con sindicatos, con sociedad civil, pero hablamos también de promover una mayor articulación a nivel territorial. Queremos sacar en el caso en lo que nos compete a nosotros a la agencia de Madrid. Necesitamos acercarnos y darla a conocer en el resto del territorio y en ese sentido este congreso y aunque mi intervención vaya a ser muy breve y justo haya llegado al final, era una señal que queríamos trasladar de que este es uno de los caminos que queremos realmente emprender con mucho entusiasmo. Queremos, sin lugar a dudas, recuperar la centralidad de los derechos humanos en todas las acciones de cooperación para el desarrollo. Nosotros trabajamos en cooperación para el desarrollo porque luchamos contra la pobreza, porque estamos convencidos de que hay que apoyar la resiliencia de comunidades y de personas, porque creemos que hay que combatir las desigualdades, apoyar un crecimiento económico sostenible, porque queremos contribuir a la conservación del planeta y a luchar contra el cambio climático. Queremos hacerlo a través de acciones integrales. Ya nos sirven las actuaciones aisladas, necesitamos ver de una manera más interdisciplinaria, como se mencionaba también en la sesión anterior. ¿Qué acciones integrales nos planteamos? Nos planteamos hacer de las ciudades sostenibles un eje transversal de nuestras actuaciones, incorporar y abordar las migraciones como oportunidad desde un enfoque positivo sin negar la realidad de que suponen un desafío global de primera magnitud, devolver a la cultura que, como decían, es la gran olvida de la Agenda 2030, devolver a la cultura su papel nuclear en la cooperación para el desarrollo, fomentar la educación para el desarrollo, lo comentaba antes, la importancia de incorporar a los ciudadanos, de volver a recordarles que deben ser solidarios y por qué deben ser solidarios. Y, por último, sin lugar a dudas, mantener la igualdad de género como la gran seña de identidad, una de las principales señas de identidad de la cooperación española. También vamos a tener que hacer deberes en el plano interno de la agencia. Necesitamos reorientar y modernizar nuestras estructuras. Necesitamos comenzar dignificando las condiciones laborales del personal que trabaja en cooperación. El compromiso y la profesionalidad de nuestros profesionales no se ve reflejado en las condiciones que somos capaces de ofrecerles como Estado hoy en día. Necesitamos revisar los instrumentos de cooperación para garantizar su idoneidad a la hora de abordar los retos de la Agenda 2030. Necesitamos incorporar la gestión del conocimiento de manera infinitamente más intensa. Necesitamos profundizar en la evaluación del impacto y, por último, repensar qué estatuto jurídico es el más apropiado por una agencia de cooperación como es la EZID para cumplir con su mandato de manera más eficaz y más eficiente. Pero, de la misma manera que esta Agenda 2030 impacta en la cooperación española y, desde luego, en la forma de trabajar incluso en el mandato de la EZID, creemos que también abre un escenario para las universidades, para los centros de estudio e investigación, para los propios investigadores. Es verdad que ya hay un camino recorrido, que existe una estrategia de cooperación universitaria para el desarrollo, que la comunidad universitaria, desde luego, ha estado implicada y ha tratado y contribuye en la medida de sus posibilidades a un mundo más justo y sostenible a través de la educación, de la investigación, de la extensión universitaria. Es verdad que también en el plano de la investigación y no hay más que ver la consolidación de redes y el espléndido trabajo realizado con una creciente proyección no solo nacional, sino también europea e internacional y ello, a pesar de un entorno económico y político no particularmente propicio, creemos que, a pesar de todo ello, existe un enorme potencial en la universidad como agente transformador. ¿Cómo hacemos entonces para avanzar juntos la ECID y el mundo universitario y permitirme que englobe universidad, centros de investigación, centros de estudio e investigadores todo en uno? Pues creemos que la clave nos la da, una vez más, la Agenda 2030. La Agenda nos dice en los 16 primeros ODS qué hacer y en el número 17, en el último, nos dice cómo hacerlo a través de construcción de alianzas inclusivas. Y ahí que queramos reforzar el rol de la ECID como catalizadora de alianzas, promoviendo sinergias, coordinando el trabajo conjunto e impulsando el trabajo conjunto de los actores, renovando escenarios de colaboración. Para ello, en el caso de las universidades, sin ninguna duda, algunos de los compromisos que se han alcanzado en el marco del Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 nos sirven de referente y permitirme que enumere muy brevemente algunos de ellos. Uno será incorporar de manera transversal los principios, valores y objetivos del desarrollo sostenible a la misión, las políticas y las actividades de las universidades. O incluir competencias relacionadas con un desarrollo sostenible en la formación de estudiantes, personal docente, investigador, personal de administración y servicios, o generar y transferir un conocimiento comprometido con el desarrollo sostenible, o capitalizar los espacios singulares que ofrecen las universidades y las comunidades universitarias para la puesta en marcha de proyectos innovadores, o fortalecer el vínculo de la universidad con otros agentes de la sociedad. Me gustaría centrarme en todos de esos compromisos. La puesta en marcha de proyectos innovadores. En la ECEI nos proponemos situar la EI más de más sí y la cooperación científica como una prioridad transversal. Acabamos de acoger ayer y antes de ayer un congreso sobre diplomacia científica en nuestra sede que es una muestra más del compromiso y de estos primeros pasos que estamos dando en ese sentido. Pero creemos que es necesario impulsar la especialización de personal investigador en aquellos ámbitos que tienen un mayor efecto multiplicador en materia de desarrollo, que también hay que reforzar las capacidades de investigación sobre desarrollo en nuestros países socios y apoyar de manera más activa y más decidida sus políticas públicas de I más de más sí y de cooperación científica como ya estamos haciendo en programas ciertamente innovadores en sí mismos en Ecuador o en Colombia. Y por último vamos a necesitar vuestro apoyo para adecuar y renovar nuestros instrumentos de apoyo a la innovación para que aporten realmente un valor añadido a la hora de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. El segundo compromiso en el que me gustaría centrarme es la generación y transferencia de conocimiento. En la ECIT hemos tratado de fomentar estudios de desarrollo con iniciativas concretas, por ejemplo, con el apoyo que hemos prestado este año al primer Premio SEGIP sobre investigación sobre desarrollo sostenible en Iberoamérica que precisamente se entregó en el marco de este congreso ayer y aprovecho para trasladar nuestra felicitación al premiado. Queremos y lo hemos hecho y seguiremos promoviendo publicaciones particularmente científicas en castellano. Lo hacemos con la RIOC, con la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático para fomentar que exista y que literatura científica en castellano rompa de alguna manera ese monopolio anglosajón, no solamente por el hecho de que esté escrito en castellano sino por la visión particular que podemos aportar desde Iberoamérica en materia de cambio climático. Queremos seguir apoyando la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento en una iniciativa del CSIC y de Universia en la cual participan más de 1.300 universidades de 20 países iberoamericanos y que busca o que ofrece un acceso abierto a información científica, bibliográfica y bibliométrica en todos los ámbitos del conocimiento y que nos parece una apuesta estratégica para internacionalizar la producción de conocimiento en lenguas iberoamericanas. El objetivo último es evidentemente que fluya el conocimiento y en particular el conocimiento que producimos en España. Evidentemente seguiremos poniendo a disposición de universidades e investigadores las bibliotecas hispánica, islámica y la más reciente de cooperación de la EZID y también el programa Interconecta. A lo mejor alguno de vosotros lo conoce, su mascarón de prueba son los cuatro centros de formación de la EZID en Guatemala en Colombia en Uruguay y en Bolivia si tenéis ocasión de visitar alguno de esos países no dejéis de acercaros porque merece la pena verlos siquiera por fuera porque son bellísimos pero más allá de las actividades de formación que acogen estos centros estamos promoviendo su evolución hacia think tanks en la cooperación española en los que se genere debate y conocimiento sobre cuestiones de cooperación de desarrollo que permitan o que puedan ser aterrizadas en proyectos concretos que ayuden a la consecución de distintas metas Aunque vamos a continuar estas líneas de trabajo seguimos pensando que tenemos una tarea pendiente en España y la tarea pendiente es la conexión entre la universidad el mundo universitario y la cooperación oficial la EZID En otros países de nuestro entorno han hecho una labor mucho más exhaustiva y es verdad que en España los planes directores reconocen la importancia de contar con institutos universitarios de investigación impulsar la investigación y el desarrollo desde fundaciones o ONGs pero sin ninguna duda nos hemos quedado cortos y en ese sentido y esta es posiblemente la propuesta y que quiero trasladaros en nombre del equipo directivo y de la EZID es tratar de alguna manera de ir más allá de la colaboración que hemos venido manteniendo hasta ahora hasta ahora nuestra colaboración muchas veces se ha limitado a actuaciones concretas con contrataciones como asistencias técnicas de algún investigador para cubrir una necesidad puntual de la agencia o participar y contribuir o apoyar en la celebración de seminarios talleres congresos que seguiremos haciendo y que es fundamental pero creemos que el potencial de nuestra colaboración es mucho más importante y que la Agenda 2030 de alguna manera nos da la excusa perfecta para abordarlo con entusiasmo y con valentía lo que buscamos en definitiva es articular de mejor manera las agendas y las necesidades que puede tener la EZID y que puede tener el mundo universitario y la investigación en general lo que os proponemos es tratar de definir juntos un mecanismo que nos permita abrir un diálogo un diálogo que no puede ser unidireccional que tiene que ir en las dos vías y que nos permita atender nuestras necesidades y contar con el valor añadido de cada uno de nosotros para la EZID es fundamental conocer las novedades en el debate teórico en los temas de desarrollo queremos además poder aportar a esos debates nos resulta profundamente útil para poder definir posicionamientos en temas candentes o a lo mejor no tan candentes pero que deben ser revisados con una nueva mirada y posicionarnos en estos debates tanto en el plano nacional como europeo como internacional nos va a permitir también analizar mejor nuestros objetivos las herramientas y evaluar mejor también el impacto del desarrollo esa es de alguna manera la propuesta que os quería decir y sin más me gustaría concluir señalando lo que estoy segura que se ha dicho muchas veces a lo largo de estos días y es que alcanzar los ODS solamente será posible con la participación de todos nosotros que desde la EICIR reconocemos que la docencia la investigación la transferencia de conocimiento tendrán un papel clave que en ese sentido necesitamos contar con todos vosotros con las universidades para generar alianzas que nos permitan precisamente ese fluir esa generación y fluir y transferencia de conocimiento y también contar con vosotros evidentemente para la implementación de proyectos concretos de desarrollo pero una última petición y es un poco lo que comentaba al principio en la EICIR nos estamos repensando estamos volviendo a mirar qué hacemos y cómo lo hacemos y para repensarnos vamos a necesitar vuestra mirada vuestro apoyo vuestra orientación contamos con ello muchas gracias bueno buenos días y muchas gracias me corresponde en primer lugar pues agradecer desde luego a la Universidad de Andalucía y al Instituto ETA por estos días esta organización ha sido una cosa yo creo que muy compartida con todos los que hemos hablado y no estoy hablando retóricamente ni por hablar ha sido una cosa espectacular impresionante muchísimas gracias tanto por bueno por toda la acogida por todo el trabajo que habéis hecho la organización ha sido impresionante aprovecho para decir también que esto es una muestra más también para redes del interés y de la pertinencia de lo que hacemos de los estudios del desarrollo y su impulso en España en este congreso hemos tenido 218 personas inscritas pero además de eso tenemos otras personas como ponentes más personas implicadas todo ese voluntariado que veo gente de las que ha estado coordinando las líneas que no ha podido venir estamos hablando de un entorno de 250 o 300 personas muy directamente implicadas en el congreso 172 ponencias 13 pósters es realmente el máximo histórico de redes y creo que todo esto pues es para congratularnos para indicar que sigue teniendo sentido lo que hacemos y más aún después de oír a la representante de AECID a la que le agradezco mucho que haya venido también a compartir estos planes me parece que en grandes muchas de las cosas que ha dicho en muchas vías tanto las instituciones socias como redes como aglutinante pues bueno tienen bastante cabida y en este sentido estamos totalmente abiertos al diálogo y agradecemos esa mano tendida me parece que hay mucho en lo que se puede avanzar en este sentido solamente quiero hablar uno o dos minutos y voy a hablar de algo que no hemos comentado mucho o que no ha salido por lo menos que tiene que ver con la coherencia que es algo que muchas veces no aplica bueno en este caso un breve comentario simplemente hemos intentado hacer un congreso humano voy a decir en el buen sentido por si acaso en el que en primer lugar hay que agradecer yo creo en este sentido a la gente de Loyola Andalucira IETEA tanto al profesorado alumnado el voluntariado ha sido una acogida para mi inmejorable y todo lo que todo lo que se ha organizado tanto en términos académicos como en términos más personales pues ha sido realmente entrañable y realmente muy agradable en este sentido pues yo creo que ha sido un congreso pues humano además de académico bueno y hemos hecho también unos pequeños pinitos en cuanto a intentar que sea un congreso sostenible la verdad que como decía ser coherente pues es difícil pero no ha salido en ningún caso y si quería decir que hay un plan de sostenibilidad lo habréis visto también pues en los catering y demás se ha intentado contar con productos de comercio justo con productos de kilómetro cero reducir el uso de plásticos etcétera entonces bueno esto por supuesto es un tema que se puede ir mejorando pero creo que también merece la pena señalarlo porque a veces pues queda un poco oculto bueno y simplemente quería agradeceros a todos los aquí presentes por todos los aportes de diferentes tipos en cada caso y convocaros al próximo congreso para el que quedan vamos apenas año y medio en junio de 2020 en el Instituto de Goa en Bilbao así que muchas gracias y doy la palabra al rector ya vamos terminando miren un acto de clausura es una pieza teatral o una liturgia que es muy simple y especialmente de un congreso suele constar de una primera parte que es un invitado o invitada en este caso que da las últimas ideas para ver si las ideas que han ido bulliendo a lo largo del tiempo colisionan de tal forma que precipitan y en ese sentido gracias Carmen por lo mucho que ha precipitado yo creo toda la cantidad de ideas y la cantidad de puertas que nos ha abierto a los investigadores y a las universidades y a las personas implicadas en este en este mundo de la cooperación y del desarrollo por la oportunidad que nos va a brindar o que nos vaya a brindar desde la decir de colaboración en el futuro suele haber una segunda parte que indudablemente suele ser una especie de despedida o un hasta luego en la próxima vez donde nos vemos donde quedamos y suele haber un último acto que me corresponde en este caso como rector de la Universidad Loyola Andalucía y por tanto el anfitrión de este congreso que suele ser de agradecimiento de agradecer a las personas que han venido de agradecer a los ponentes de agradecer a redes de agradecer a todos y cada uno de los de los que han participado y de los que han hecho posible estos momentos de convivencia estos debates estas ideas y bueno al final todo termina como cualquier acto de teatro o como cualquier liturgia con un pueden ir ustedes en paz pueden ir ustedes en paz y al final ustedes tendrían que darme a mí un aplauso pero como ese aplauso si me lo dan a mí sería absolutamente inmerecido porque yo en este congreso no he puesto nada he puesto muy poco solo vine el primer día y no he tenido posibilidad de venir más lo siento profundamente porque me he perdido seguro muchísimas cosas a mí me gustaría que de todas maneras me dieran el aplauso pero en vez de dármelo a mí se lo dieran a todos los voluntarios que están ahí así que los voluntarios aquí se ponen delante por favor recibid el aplauso pasar todos los voluntarios pasar aquí aplausos aplausos hacen ustedes muy bien en alargar el aplauso porque ellos son lo más valioso de la Universidad de Loyola Andalucía y lo menos este rector muchísimas gracias aplausos 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 aplausos